Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Y hoy, queridos amigos, es jueves, Jueves de Cultura, y como siempre temas que me parece son del interés de todos. Hoy hablaremos de un héroe de la independencia de México, de nuestro país, Vicente Guerrero. Creo que en pocas ocasiones se habla de este gran personaje, pero algunos le atribuyen a él realmente la consecución, el logro de lo que fue la independencia. Y hoy nos visita un gran amigo de este programa, a quien le agradecemos una vez más su presencia. Él es el doctor Juan Carlos Esparza. Es originalmente licenciado maestro en Historia, con un doctorado de Antropología. Siempre te agradecemos enormemente tu presencia. Y él es investigador de Opus Artis. Ha sido profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana. Juan Carlos, bienvenido. Soy todo a oídos. El micrófono es tuyo, que la primera que aprende aquí soy yo. Hola, Rosita. Pues muchas gracias. Un gusto enorme saludarte, regresar aquí al programa y volver a estar con tu público tan querido. Que pues ya teníamos rato de no estar presentes por acá, debido a esta terrible situación. Pero bueno, pues aquí nos hacemos presentes, como decía, con enorme gusto de volver a estar un rato en el programa con tu público. Y bueno, bien decías, ¿no? Vamos a hablar sobre un personaje muy importante de la historia, Herrero. Un personaje, pues, central de nuestra independencia. A veces quizá un poquito relegado, porque cuando hablamos de independencia, bueno, la atención suele centrarse en el cura Hidalgo, en el padre José María Morelos. Y parece que de ahí rápidamente ya hablamos de Agustín de Iturbide, Guerrero, el ejército de Galante, y tan, tan, se acabó. Pero no. La historia de Guerrero es, pues, muy rica en ese periodo de la independencia. Y muy interesante en los años que vienen después de la consumación. Y recordemos que también Vicente Guerrero, pues, en circunstancias muy curiosas, pero llegó a ser el segundo presidente de la República Mexicana. Y asimismo, pues, el primer presidente que fue derrocado y asesinado. Entonces, vamos a hablar de estos pormenores. Y bueno, pues, ¿quién fue Vicente Guerrero, verdad? Su nombre completo era Vicente Ramón Guerrero Saldaña. Es un nombre completo. Pues, él nació el 9 de agosto de 1782 en la ciudad de Tíxtla, en el actual estado de Guerrero. En ese tiempo no existía, obviamente, el estado de Guerrero. Fue nombrado así en su honor. Tampoco existía políticamente. Lo que conocemos como estado de Guerrero era el sur de la provincia de México, que era un territorio tan grande que abarcaba los estados. Voy a empezar desde más arriba, desde el norte. Los estados de Hidalgo, de México, el Distrito Federal, Morelos y estado de Guerrero. Entonces, estamos hablando de una entidad muy grande que existía en la Nueva España, que al paso del tiempo con la República, por las necesidades demográficas, pues, se fue partiendo en varios estados más. Entonces, ahí pertenecía a Guerrero. Tíxtla es cercano a Chilpancingo, la actual capital. Es un personaje, Vicente Guerrero, muy querido por todos los guerrerenses. No en vano el estado lleva su nombre. Pero, fíjense, hablando de Tíxtla, yo creo que todo el mundo hemos conocido alguna pozolería guerrerense, ¿verdad? Del pozole verde sabrosísimo que se hace por allá. Y que lleva el nombre de Tíxtla. Es rara la pozolería guerrerense que podíamos encontrar. Y no son cadenas, ¿no? O sea, es la gente que le quiere poner Tíxtla en honor al pueblo donde nació Guerrero. Entonces, decíamos, bueno, pues, él es originario de Tíxtla, Guerrero. Es un personaje que representa el, pues, para frasear esta gran obra antropológica, el México profundo. Bueno, pues, es el México más profundo de la Nueva España. Recientemente se hizo una reivindicación a sus orígenes como afromexicanos, ¿no? Porque la imagen de Guerrero había sido como muy blanqueada. Yo creo que muchos recordaríamos cuando íbamos de niños en la primaria a la papelería a comprar la famosa biografía o la monografía de la independencia o de la consumación. Y veíamos un guerrero, mira, yo he visto algunos cromos que hasta tiene ojos verdes. Muy blanqueada la imagen, ¿no? Porque por mucho tiempo, pues, desgraciadamente se consideró, pues, este origen negro de Vicente Guerrero como algo vergonzoso, cuando al contrario, ¿no? Debemos estar muy orgullosos de que también, además de la raíz hispánica y la raíz indígena, pues, tenemos la tercera raíz, que es la raíz africana. Ahora, la población negra originaria, podemos ya decirlo así porque, bueno, es una población que tiene 500 años, pues, son descendientes de los esclavos que llegaron, que se rebelaron y que, pues, formaron sus pueblos muy aislados. Unos del lado del Golfo, en Veracruz, en la Sierra de los Tuxtlas, y del otro lado, en la Costa Chica, es esta colindancia de los estados de Guerrero y Oaxaca. Y, bueno, pues, de esa zona montañosa es de donde procede, pues, mucha de esta población de origen africano. Vicente Guerrero, pues, no es que haya sido, y lo expreso, me expreso con estos vocablos con profundo respeto. Negro, ¿verdad? Porque parece que no está bien visto o escuchado mencionarlo así, pero ellos mismos se dicen, yo soy negro y me da orgullo, mi raza negra, mi sangre negra. Pues, en ese término yo lo sigo utilizando. Y también indio. En el sistema de castas de la Nueva España, pues, este mestizaje que se da entre población indígena con población negra, estaría denominado como lobos. ¿Se acuerdan de los términos de las castas? Después de mestizo, en adelante, bueno, empiezan a haber una serie de nombres muy raros. Sí, sí. Chino, cambojo, lobo, tenta en el aire, salta para atrás, no te entiendo, torna atrás, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Y este cuál era? ¿Cuál era la mezcla? Sería el lobo. ¿Lobo? Porque hay mestizaje en el indígena con negro, ¿no? Esto, ¿cómo lo podemos ver? Hay varios retratos de Vicente Guerrero, a lo menos ya tardíos, pero hay uno que es de perfil y se puede ver su nariz aguileña. Y esta nariz aguileña, pues, es más propia del componente indígena, ¿no? Entonces, ahí podemos ver también, pues, esta doble raíz, ¿no? Pero, bueno, pues, también es importante, pues, traer a la memoria esta tercera raíz que estamos comentando. Es un personaje, desea yo, proveniente del México o de la nueva España más profunda. Analfabeto hasta su juventud, ¿verdad? Arriero, principalmente arriero comerciante, lo que le hace, pues, ganar un cierto dinerito para vivir una vida, este, desahogada, no ostentosa para nada, nunca llega a ser rico, pero, bueno, tiene con qué, este, pues, sobrevivir y eventualmente, pues, darse algún gusto, ¿no? Principalmente él se va a enseñar, a trabajar en las labores de las haciendas y ahí es cuando aprende levemente a leer y escribir en las haciendas de una familia también muy importante para la historia de la independencia, para el movimiento de Morelos, que serán los Galeana. Y ya también para el uso de las armas, pues, él sabía desde pequeño, ¿por qué? Porque su padre, don Pedro Guerrero, era armero, él fabricaba, tenía un pequeño taller para ensamblar, este, armas, ¿no? Fusiles, mosquetes, carabinas, que servían para el regimiento del sur, ¿sí? Del ejército español que estaba por ahí. Y así mismo, bueno, pues, antes de la guerra, algunos familiares, un tío era, este, pues, soldado de las milicias del ejército virreinal del sur. Por eso, pues, él desde chico, pensemos que se enseñó a disparar, ¿no? Y, bueno, pues, el trabajo de arriero, el haber conocido todas las montañas de la Sierra Madre del Sur, el trabajo de las haciendas con los Galeana, pues, le hace a una persona de mucha utilidad, ¿no? Al momento del estallido de la guerra de la independencia, recordemos, Morelos va en busca de Hidalgo. Hidalgo lo nombra generalísimo del ejército insurgente, cuando se entrevistan en Charo, Michoacán. Y Morelos levanta, levanta el movimiento, pues, en el sur, ¿verdad? Entre los estados actuales de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, principalmente, sur de Puebla, el mismo estado de Morelos, que lleva su nombre. Y Vicente Guerrero no es que se una a Morelos. Vicente Guerrero se une a los Galeana, quienes se unen a Morelos. Pero pronto Vicente Guerrero va a destacar por sí mismo, al grado de que Morelos, personalmente, le va a nombrar capitán y le va a encargar varias misiones. El bautismo de juego de Vicente Guerrero sería la batalla que culmina con la toma de Taxco, la principal ciudad minera del sur del país. Una ciudad muy rica. Entonces, haber tomado este bastión, pues, representa para el ejército insurgente del sur con Morelos, pues, un gran logro. Y esto también se debe principalmente a la dirección de la batalla que le fue encomendada al joven Vicente Guerrero. Otro de los grandes logros de Vicente Guerrero, este sí, bueno, pues, en conjunto con otros personajes, junto con el padre Mariano Matamoros y junto con otro joven, Guadalupe Victoria, Miguel Félix Fernández, ¿verdad? Su nombre. Pues, es la batalla de Oaxaca. En esta toma de Oaxaca es donde, pues, este joven, Miguel Félix Fernández, adopta el nombre de Guadalupe Victoria, donde hace esta hazaña de que nadie quería salir de los parapetos para iniciar el ataque. Y este joven, que adopta el nombre de Guadalupe Victoria, arroja su espada al campo de batalla y se lanza gritando, va mi espada, emprenda, voy por ella, ¿verdad? Entonces, le dicen a los enemigos, ahí les presto mi espada un ratito, ahorita la voy a recoger, no se preocupen. Entonces, es una batalla que también hace tomar la primera capital de provincia para el ejército de Morelos y es así que Guerrero también va ascendiendo, decíamos, llega a capitán. Morelos va a hacer una labor muy interesante para dotarle al movimiento de una jefatura política. Recordemos, él redacta Los Sentimientos de la Nación, un texto muy bello, que antecede a la Constitución de Apatzingán de 1814. Pero aquí entramos a un conflicto porque los diputados del Congreso, nombrados por Morelos, quieren imponer su autoridad por encima del jefe, del generalísimo Morelos. Morelos, en apego a la ley, se somete al Congreso y esto va ocasionando muchas fallas dentro del movimiento. Pero Morelos siempre le es fiel al Congreso a una costa de su vida. Entonces, en el momento que ya para finales de 1815, Morelos es capturado en una emboscada, pues Vicente Guerrero es uno de los que escoltan la salida del Congreso para no ser capturados a pesar de que Morelos se sacrifica y después es juzgado y ejecutado, como sabemos, el 22 de diciembre de 1815. A partir de este momento que se pierde la jefatura mayor del ejército insurgente con Morelos, pues el movimiento queda acéfalo. El movimiento también se ve perjudicado porque en este momento hay un cambio de autoridad virreinal. El virrey Juan Ruiz de Apodaca toma posesión hacia 1816, procedente de la gobernación de la Capitanía General de Cuba. Él era el gobernador de Cuba y entonces ya toma el mando de la Nueva España. A diferencia de sus antecesores, que fueron combativos, el virrey Venegas y el virrey Calleja, el arma que utilizó el virrey Apodaca, pues fue la conciliación. Por eso, una vez muerto Morelos, desmoralizado el movimiento insurgente, el virrey Apodaca otorga el indulto general sin condiciones a todo aquel que desee de dejar las armas y reintegrarse a la vida del virreinato. Entonces, ahí desgraciadamente, se puede decir que es el arma más efectiva contra la lucha insurgente. Muchos de los combatientes se acogen a este indulto, pero Vicente Guerrero no. Incluso Vicente Guerrero, por sus seguidores, por los restos del ejército insurgente que quedó desmembrado después de la muerte de Morelos, es reconocido y nombrado como generalísimo del ejército insurgente del sur. Es decir, se le otorga la jefatura que lo legitima como sucesor directo e inmediato de Morelos. Son años muy difíciles entre 1816 y 1820 que el movimiento queda reducido a la mínima expresión, a guerrillas locales. No hay grandes batallas, hay escaramuzas. ¿Cuándo es que da este indulto, 1815? 16. 16. El del 16 en adelante. De 16 al 1820, la forma en ir desbandando la insurgencia por parte del gobierno virreinal, el rey Juan Ruiz de Apodaca, pues es otorgar los indultos para que ya más bien la gente se regrese a sus casas. En este periodo solamente vamos a tener que llega por el noreste, por Soto, la Marina, Tamaulipas, pues el guerrillero español Javier Mina, conocido como Francisco Javier, pero bueno, pues eso ya lo hablaremos en algún otro momento, pero no se llamaba Francisco Javier, aunque todo el mundo le diga así. Javier Mina, vamos a dejarlo nada más, quien llega junto con Fray Servando, Teresa de Mier, a pretender levantar nuevamente el movimiento en el centro del país, pero bueno, el movimiento de Mina es algo egímero, ya en alguna otra ocasión si quieres hablamos también de este personaje. En el sur, pues Vicente Guerrero, en el Golfo de México apenas Guadalupe Victoria, en el centro, un poquito apagado, los hermanos López Rayón, principalmente Ignacio López Rayón, Ramón López Rayón, fueron cinco hermanos en general, pero el principal es Ignacio, el más conocido. Por la zona de la Huasteca, Manuel Mier y Terán, o sea, están muy localizados. Y bueno, centrémonos en las montañas del sur. Tenemos a Vicente Guerrero, comandando realmente pues guerrillas que se ostentan como el ejército insurgente del sur. Y bueno, pues él va a estar apoyado por otro guerrillero también de la región, Pedro Asensio. Muy fuerte, muy bravo. O sea, en realidad podemos decir que esta es la etapa del movimiento no solo de Guerrero, sino de Guerrero y Pedro Asensio. Los dos tienen su gran importancia. El problema es que después ya Pedro Asensio cae en batalla ya en los últimos años hacia 1820. Y bueno, pues en este periodo es que tenemos pues muchos cambios políticos, cambios de personajes que se están dando. ¿Qué pasa en 1820? Es muy importante saber lo que sucede en España. En España hay una revolución relativamente pacífica de corte liberal que sin pretender derrocar al rey Fernando VII sí le impone jurar la constitución de 1812 que el mismo que el mismo Fernando VII había prohibido. Ya la gente estaba harta del régimen absolutista de Fernando VII de la persecución de los liberales en España. Y bueno, pues esta revolución le impone el juramento de la constitución de 1812. Se va a establecer un régimen constitucional en el que el monarca pues es limitado por la acción de las cortes españolas en su parlamento que es así como lo denominan cortes y que va a durar hasta que hay una contrarrevolución en 1823. Entonces estamos hablando de un periodo en España de cambio político del 20 al 23. ¿Qué sucede en la nueva España en ese periodo? Entre el 20 y el 23 pues está el año 21 y el año 21 pues es el de la consumación de nuestra independencia. Sin esa revolución liberal en España difícilmente se hubiera producido un giro, un golpe de timón para la conducción del movimiento insurgente. Vamos a ver qué sucede aquí. Pues mira, cuando se produce esta revolución liberal en España y se restaura la constitución tarda un poco en llegar un mes la noticia a la nueva España se buscaba que no se pagara la noticia pero pues es Veracruz las noticias evidentemente llegaban a través de la Gaceta de Madrid con todos los cargamentos de Veracruz y luego pues ya de Veracruz llega la noticia a Puebla de Puebla llega la Ciudad de México y el Virrey pues se ve obligado a restaurar también la vigencia de la Constitución en México. Regresamos queridos amigos con nuestro gran invitado el doctor Juan Carlos Esparza hoy hablando de Vicente Guerrero pero antes de continuar en los diez minutitos que aún nos quedan Juan Carlos ¿cómo te podemos localizar? porque sé que tanto tú como tu esposa que ha sido también una gran invitada en nuestro programa pues están en estos momentos dándonos posibilidades a través de la línea de internet de clases de historia de arte cuéntanos por favor cómo te pueden localizar seguramente Lorena lo pondrá también por escrito pero es bueno escucharlo. Claro que sí con mucho gusto pues tenemos una página de internet que la pueden localizar como opusartis.com.mx ¿Qué es Opus Artis? Pues es una firma que desde 2015 junto con la maestra Mara Fragozo mi esposa iniciamos para la evaluación de obras de arte hemos trabajado nosotros pues ya más de cerca de 60 60 obras bueno más que obras colecciones particulares y que es gente que se ha interesado pues en saber su obra su valor histórico artístico comercial para ponerlos a la venta hemos trabajado antigüedades muebles finos y pues realmente con mucha aceptación Kiss y así mismo bueno pues a través del perfil de Facebook Opus Artis con mucho gusto los atendemos y y bueno pues estamos para servirles muchas muchas gracias ahí Lorena ya ha colocado todos los datos queridos amigos y retomamos ahora nuestro tema Vicente Guerrero nos quedan pocos minutos 10 minutitos aproximadamente y bueno hemos llegado hasta el punto de se consolida la independencia vamos a decir se logra en 1821 pero Guerrero va a jugar un papel muy importante después de cuéntanos si así es bueno quería mencionar nada más este dato importantísimo que ya de la frase que tú hiciste mención en el ejercicio de relajación la patria es primero esta frase tan maravillosa de general Vicente Guerrero que tiene su origen en que don Pedro Guerrero pues es captado por los soldados por los representantes del virrey quienes le entregan pues la carta del indulto firmada por el mismo virrey Apodaca pues con tal de que Vicente Guerrero ya le ponga las armas que incluso le otorga una jefatura militar de la región y pues de rodillas y con lágrimas pues entendamos un padre anciano le pide a su hijo que ya deje de ponerse en riesgo y es cuando dice padre pues tu voz para mí es sagrada pero la patria es primero y bueno pues esta frase ha sido reconocida tanto así que por un decreto de ley está inscrita en letras de oro en los congresos de todos los estados ¿qué pasa después? pues Guerrero es imbatible se tiene que mandar a un coronel ya ascendido a capitán general que estaba en retiro Agustín de Iturbide para batir a Vicente Guerrero Agustín de Iturbide criollo mexicano nacido en Valladolid Morelia ¿verdad? paisano de Morelos pero fiero combatiente contra los insurgentes pues se planteó como la solución para ir contra Guerrero después de algunas pequeñas escaramuzas pues no ve que Guerrero realmente domina la zona es invencible y pues comienza un intercambio de correspondencia para pues acordar un plan y Iturbide ya traía la idea de este plan para pacificar al país pero ve que no puede no puede con Guerrero entonces dice bueno pues vamos a sumar más bien esfuerzos finalmente el día 10 de febrero se encuentran por primera vez en Acatempán se produce este evento famoso el abrazo de Acatempán se acuerda la unificación de los ejércitos en favor de la independencia esto es 1821 ya 21 y bueno entre 1821 bueno entre el 10 de febrero y el 24 de febrero pues bueno se va redactando pues el documento que será este pues el fundacional verdad para ya declarar consumado la independencia es el plan de Iguala en el cual se forma a partir de la unión de los dos ejércitos el insurgente y el realista comandado por Iturbide el ejército trigarante el ejército de las tres garantías ¿cuáles son estas tres garantías? pues la conservación de la religión católica simbolizada por el blanco en la bandera trigarante esta bandera de franjas diagonales que tienen los colores en otro orden la independencia total de España y de ninguna otra nación que será el verde y la unión entre españoles y americanos para formar el nuevo país que será el rojo esta bandera que fue creada en Iguala pues es la primera bandera ya de el que se proclamará en adelante el imperio mexicano ¿qué pasa con Guerrero? Guerrero realmente es utilizado por Agustín Iturbide queda relegado completamente y ahora Iturbide es el que hace toda una marcha triunfal por varias ciudades proclamando la independencia no sin algunas batallas recordemos que igual para 1821 llega el último virrey don Juan o don Oju pero pues es un virrey nada más nominal porque se da cuenta que no tiene ya ningún ejército que lo respalde ningún poder de decisión como para ejercer su autoridad entonces pues él conviene con Iturbide pues que lo mejor será pues ya darle salida al plan de independencia a través de los tratados de Córdoba en los cuales se proclama pues que el nuevo país será el imperio mexicano que se llamará a regir este imperio pues ya sea al mismo rey Fernando VII cosa que no le gustó para nada a todas las tropas insurgentes que dicen oye habíamos peleado contra el rey de España y quieres traer al rey de España ese es el principio de los problemas que va a tener Iturbide en caso de no aceptar pues alguno de los hermanos de los infantes de la familia real y en caso de no aceptar nadie de la familia real española bueno pues el congreso mexicano que se forme quedaría en total libertad para elegir aquí es una historia algo complicada que también merece su programa aparte digamos que Iturbide manipula políticamente todo para que la elección de emperador recaiga sobre él es un imperio que no puede sostenerse porque llega a un país en bancarrota e Iturbide pues ejerce la autoridad de una manera muy despótica muy intolerante no puede congraciarse con el congreso manda a restar diputados lo disuelve y es aquí cuando empiezan pues en este efímero imperio que abarca unos escasos nueve meses entre 1822 en 1823 que vuelven a haber levantamientos principalmente por Antonio López de Santana joven joven Antonio López de Santana en ese tiempo ambicioso también personaje que merece punto y aparte su propio espacio y no acabaríamos yo creo que ni en uno ni en dos ni en tres programas así es contigo Rosita para hablar de Santana a estos nuevos levantamientos bueno pues se suma el descontento de los antiguos insurgentes Victoria el mismo guerrero finalmente Iturbide renuncia al imperio sale del país y se inician los trabajos constitucionales para proclamar la república se establece la república federal primer presidente entre 1824 y 29 o sea cuatro años y meses casi los cinco será Guadalupe Victoria Vicente Guerrero en estos momentos no estaba figurando políticamente pero era un personaje reconocido el asunto con Guerrero es su llegada al poder por mecanismos muy complicados que los políticos de esa época se formaron para los procesos electorales sucedía algo como como el modelo de alguna manera se adaptó el modelo de Estados Unidos este modelo que no tiene democracia directa por eso sucedió con la elección de Bush y con la elección de Trump que la cantidad de votos de la gente es mayor para uno pero no cuentan sino para armar los colegios electorales que finalmente estos van a decidir votar por otro participan estas elecciones teniendo el apoyo popular pero los votos de los legislaturas o de los vamos a decirlo colegios electorales para que la gente lo entienda votaron por el contrincante entonces hay una discrepancia por eso se ha acusado mucho a Guerrero de que usurpa la presidencia finalmente hay una revolución para imponer a Guerrero el otro contrincante Manuel Gómez Pedraza se decide exiliar del país Guerrero va a gobernar pero bueno con este antecedente de que hay una revolución que lo lleva al poder y también rodeado de enemigos porque también por este sistema electoral el que quedaba en el siguiente lugar era el vicepresidente o sea estabas gobernando con el enemigo entonces Vicente Guerrero va a ser despreciado por las clases altas por este origen negro semi-analfabeto pero muy patriota y va a ser derrocado por Anastasio Bustamante su vicepresidente y antiguo realista entonces ese es el problema del diseño de la primera república Guerrero va a pedir licencia deja la presidencia para defender a los rebeldes que están en su bueno defenderse los rebeldes que están en su contra entre 1830 y 30 todo el año 1830 vamos a tener un episodio que se le conoce como la guerra del sur en el cual hay una cacería despiadada contra Vicente Guerrero que finalmente pues termina cayendo en un engaño con el marino italiano genovés Francesco Picaluga quien había sido sobornado por el gobierno de Anastasio Bustamante con 50 mil pesos de la época lo invita a comer fingiendo pues ayudarlo en Acapulco lo apresa dentro de su barco el Colombo lo entrega en Huatulco en las bahías de Huatulco de hecho la bahía donde fue entregado se llama La Entrega hoy en día para ser pues llevado a la ciudad de Oaxaca donde se le arma un juicio totalmente amañado preparado con muchas acusaciones exageradas y falsas se le declara culpable traidor se le sentencia a muerte pero no se le fusila en la ciudad de Oaxaca porque hay un intento de liberarlo y este intento de liberarlo va a ser dirigido por el papá del entonces bebé Porfirio Díaz don José Faustino Díaz quien había sido capitán a las órdenes de Guerrero el anómato desesperado quiere sacarlo de su prisión no lo logra a Guerrero tienen que sacarlo y finalmente se le fusila en Cuilapan de Guerrero el 14 de febrero de 1831 se acaba pues realmente con el último jefe insurgente y entra aquí al poder pues toda una generación de caudillos que venían del otro bando del bando realista y que bueno pues van a ser los presidentes durante pues la mitad del siglo XIX y no está de mal decirlo de más decirlo no fueron precisamente los mejores presidentes algunos muy inútiles por cierto Juan Carlos el tema es apasionante extenso pero nos vamos a tener que despedir y yo te quiero agradecer enormemente yo he estado aquí tomito apuntes aprendiendo como siempre lo hago de ti de todos los invitados y les recuerdo queridos amigos que el programa lo pueden volver a escuchar queda ya publicado en el Facebook también en los podcast de Spotify y de iTunes ahí nos pueden también escuchar con todo gusto aparte de SoundCloud compartan el programa que cada vez mayor cantidad de personas puedan conocer también esto de la cultura que es tan tan importante y como siempre te agradezco tus corazoncitos Juan Carlos muchas muchas gracias saludos a tu señora espero que también nos pueda visitar en el programa con mucho gusto claro que si Rosita encantados de estar contigo pues amigos las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir las gracias a nuestro invitado el doctor Juan Carlos Esparza a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti el más importante de todos una vez más gracias muchísimas gracias por tu paciencia de escucharme por ayudarme siempre a crecer contigo que Dios te bendiga gracias gracias Gracias.